El partido que sostendrá la selección de fútbol de Argentina ante Croacia será determinante en sus aspiraciones en la Copa del Mundo Rusia 2018, sobre todo por el empate en su debut con Islandia, señaló el defensa Gabriel Mercado. Consideró que será un duelo diferente respecto al que tuvieron con los islandeses, ya que los croatas no saldrán a cuidar el resultado, sino a buscar el triunfo. Asimismo, sobre la posibilidad de ser titular en este juego, el elemento del Sevilla afirmó que está listo para ver acción si el técnico Jorge Sampaoli lo decide. El cuadro albiceleste continuará con sus trabajos de preparación este martes de cara al duelo ante Croacia, el jueves en Nizhny Novgorod, en actividad del Grupo D, Notimex.